Tanto tiempo ahogándome, tantos años callándome, fui tu madre y tu mujer, fui tu esclava y tu querer, fui tu escoba de barrer, y ahora no dejan de sangrar tantas heridas. No pensaste en el dolor, nunca nada te importó, fui la nada y se acabó, fui el secreto del horror, fue el destino, fue un error, y terminé sin encontrar otra salida. Mujer, esta es tu vida, no te dejes aplastar, mujer sin salida, el tiempo puede terminar, Mujer, amor y llanto, el amor puede explotar. Bueno, a ver, empieza. Huevos, cuatro. Bien. Azúcar, así. Bien. Harina. ¿Harina? Harina, así. Así, así. Bien. Chocolate, así. Bien, Lauri. Mirá cómo te acordás. Pero, mami, ¿y si lo haces conmigo? Pero si a vos te va a salir riquísimo. Te va a salir bárbaro, te felicito. Ya sabés cocinar mejor que mami. Yo cocino muy, muy bien. ¡Qué bien! ¿Y qué cosas sabés cocinar? Ensaladas, galletitas, y... pues, lo no, no. Es peligroso. Sí. Y contame, Laurita, ¿quién te ayuda a cocinar? Mi mamá. ¿Tu mamá cocina? Sí. Ella prende el arma, no se quema. No, no entiendo. Siempre hay problemas en esta sucursal. No entiendo. No, 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 no. Pará. ¿Seguimos después? No, no, no. Sigamos ahora. Lo voy a resolver ahora. Me había ilusionado. Pensé que estaba embarazada. No te pongas así. Además, nunca me han dicho que querías tener otro hijo. Yo siempre quise tener otra hija después de Laurita. Pero no podía. No podía quedar embarazada. Por eso ahora cuando me faltó, me ilusioné. Pensé que estaba embarazada. Pensé que era un regalo. Y justo ahora que no lo esperaba, la vida me lo daba. Pero no. Regaló la menopausia. Vamos, Juani. Pensá. Al menos tenés una hija. Tenés a Laurita. Sí. Tenés razón. Al menos tengo a Laurita. Al menos la tengo a Laurita. Menos Laurita. Laurita menos. Lauri, vamos. Ay, no, mi mamá. Chao. Sí, me tengo que ir con ella. Está bien. Anda. Chao, Rafa. Después te hice una. Hola, Laura. Chao, Romy. Chao, señor. ¿Cómo te fue? Mamá. Mamá, ¿puedo venir Rafa a tomar el té a casa? No, ya te dije que no. ¿Cómo va a venir Rafa a tomar el té a casa? Mamá, ¿puedo venir Rafa a tomar el té a casa? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron? Me busqué, mamá. Una fuente grande, enorme, blanca. Pero no me sale el agua, mamá. Ya te va a salir. Mamá, ¿puedo venir Rafa a tomar el té a casa? No, ya te dije que no. Pero, mamá, somos novios nosotros. Pero, por favor, mirá si ese chico va a ser novio tuyo. ¿Cómo va a ser novio? Basta. Terminala. Basta. La terminás. Mamá. Somos novios. Rafa me quiere a mí, mamá. No me digas así, mamá. Bueno, 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 bueno. Rafa me quiere. Bueno, bueno, perdóname. Bueno, basta. Como son novios, basta. Basta. ¿Vamos a tomar un chocolate? No, quiero ir con mi papá. No, papá está trabajando. Bueno, vamos a tomar un chocolate. Bueno, vamos a tomar un chocolate. Quiero ir con papá. Y esta la ponemos acá. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Y los sillones nuevos? Los sillones... ¿Cuáles sillones? ¿Estos decís vos? Estos. Ay, cuando cerramos, ¿venís a casa? Dale, dale, dale. Vení a casa. No puedo. Tengo que ir a buscar a Laura en natación. Désle a tu mujer que vaya. Si no hace nada, está en tu casa todo el día. Dale, nos quedamos juntos. Yo no voy nunca a buscar. Con lentitos en la cama. Y hoy le prometí... Como quieras, como quieras. ¿Para dónde vas? Avisarle a Juana que no voy a buscar a Laura. Pero eso sí. A la hora de la cena tengo que estar en casa. El día menos pensado en esta casa no se me alegra así. Cada vez que se encierra un baño, durante horas. No sé qué hacer. No sé qué puede pasar. Me parece que esa no hay. Ahí sí. Muy bien, Lauria. Muy bien. ¿Qué hiciste en la escuela? Dibujé y después vine a casa y dibujé. Pero, ¿cómo no fuiste a natación? ¿Por qué no la llevaste? ¿Qué te pasa? Si se puede saber, ¿por qué no llevaste a Laurita a natación? Porque tengo que terminar esto. Porque estoy haciendo los trabajos que estoy haciendo con Rosa. ¿Por qué no la llevaste vos? Además, vos me dijiste que no la podías ir a buscar. Un ratito podrías haber llevado. Un ratito la podés llevar vos. Ay, mamá. Por si no te enteraste, yo soy el dueño de la mueblería. No la puedo dejar sola. Andá a bañarte. Andá a bañarte ya. No quiero. No quiero. Mamá, y el champú. Yo te voy a ayudar con el champú. No te muda con el champú. Andá. Andá, no llores, hija. Por favor, andá. Andá. Vos algo podrías hacer, ¿no? Una ayuda, algo. Hacer de padre alguna vez. No hacer que jugás. Darle un besito a la noche y creer que cumpliste. ¿Eh? Eso no es. Está bien, Juana, está bien. ¿Cómo te fue, querida, con el médico? Bárbaro. ¿Sabés lo que tenía? Nada. No tenía nada. ¿Sabés lo que sos vos? Nada. No sos nada. ¿Por qué estás tan nerviosa, Juana? ¡Mamá, el champú! ¡Ahora voy! ¿Qué haces ahí? ¿No veías que tenés calor? Me falta el aire. Estoy encerrada. Me siento encerrada. Ah, es eso. ¿A qué hora pongo el despertador? Yo me levanto a las seis. ¿Pero por qué? ¿Laurita tiene taller mañana? ¿Por qué? ¿La vas a llevar vos? Sabés que no puedo, Juana, que tengo que atender la mueblería. Está bien. Yo sí puedo, porque yo no hago nada en todo el día. ¿Sabés, Raúl? Nada. Bueno, si vos podés, te lo agradezco, ¿eh? De nada, Raúl. Voy a intentar dormir. Acá está. Ya está todo bien, Rosa. Lo terminé. Y esto es... Acá está lo de la sucursal de Moreno, que no cerraban las cuentas. Sí. Bueno, ya está. Ah, qué bien. Juani. ¿Sí? Yo te quería decir que me contrataron de la empresa. Para que trabaje con ellos, fijo, en sus oficinas. Ah, sí. Qué bien. Y no voy a poder darte más esto. Ah. ¿Que no vamos a trabajar más juntas? No, pero te podés buscar otra empresa o alguien. O te pongo un aviso en el diario. Yo lo hago. Desenténdete. En serio. Pero nosotros hace un montón de tiempo porque trabajábamos juntas. ¿Cómo no vamos a trabajar más juntas, Rosa? No, yo no voy a trabajar más. No. Lo único que me faltaba, ¿no? Tengo una hija atalada. No puedo tener otro hijo. Me quedo sin trabajo. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien. ¿Y tú también lo pasé bien? Sí. Y yo está bien acá. Pensando siempre en vos. Hola, Malia. Me parece que viene tu mamá a buscarte. Vamos, Laurín. Mamá, él es Rafa. Sí, ya sé qué es, mamá. Chao. Vamos. Mamá, saludalo. Hola, Rafa. Hola. Mamá, él es Rafa. Bueno. Mamá. Mamá. Sí. Vamos. Gracias, Amalia. Mamá. Pero si no fue nada. Vamos, ¿qué hicieron hoy? Dibujé una fuente. Pero no me sale el agua. Pero ¿cómo no hicieron ayer una fuente? Me lo hiciste la moneda porque la señorita me dijo que trae suerte. Ah, bueno. Te va a traer suerte. Mamá, ¿puedes venir Rafa a casa? Por favor, te pido. Ya te dije que no, Lauri. Pero mamá. No, no, mamá. Por favor. Ya te dije que no, Lauri. Ya te dije que no, Lauri. Hola. Hola. ¿Laurita? Está en su pieza, dibujando. ¿Alguna novedad? No. La voy a sacar de la escuela. ¿Cómo que la vas a sacar de la escuela? ¿Por qué? Porque no le sirve más. Porque es lo mismo, si va o si no va. ¿Cómo es lo mismo? Algo le enseñan, ¿no? No. Lo que podía aprender, ya lo aprendió. Ya no va a aprender más. Pero en todo caso está con chicos de su edad. Chicos, en fin, así como ella. Que querés que se enamore y se case y nos dé nietos, ¿te gustaría? Mirá que ella tiene un candidato, ¿eh? Un candidato es un borcho brillante. Qué jodida sos, Juan. Entonces no me la hagas más difícil. No va más a la escuela y se acabó. Que haga natación, que dibuje, que haga lo que quiera. Lo demás no le sirve. A ella le gusta la escuela. Si ella no está en condiciones de decidir. Esos chicos no son como ella. ¿Ya le dijiste? ¿Quién era el colegio? Pero, mirá, ahora no te gusta. Tres veces te voy a llamar. Tres veces a natación en lugar de una. A vos te encanta ir a natación. Y bueno, te va a gustar. Hola, Juana. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Laurita. Qué linda que estás, ¿eh? Siempre tan simpática, tan amorosa ella. Salud a la Amalia. Salud. ¡Vení, vení! Mirá, se fue. Estamos yendo para natación, ¿sabés? Ay, mirá qué bien. Bueno, bárbaro. ¿También vos? Sí, sí. Bueno, permiso. Que te vaya bien, chaucito. ¿Por qué? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué te escapas? Vamos. Vamos. No. Que sos estúpida. ¿Estás bien? ¿Por? Tenés carita de cansado. ¿Qué decir? Estoy hecho un toro ya, ¿no? ¿Viste los análisis? Sí, los análisis. Te los hiciste porque sos un miedoso. Y porque te encanta ir al médico. Pero, ¿os estás loco? No. Me los hice porque me los pidieron. Pero yo hacía años que no me hacía nada. Sí. No. 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 No tienes. Déjame que vas. No, quédate. Deja que suene hasta la eternidad. Mami. Mami. Mami, ¿me ayudás? Mami, ¿me ayudás? Mami, no me sale el banco. Yo estoy cocinando, Lauri. Es que sale torcido. No me sale. Está torcido. Mami, ayúdame. Estoy cocinando, Lauri. Mamá, no me querés más, papá. Pediré a tu papá que te ayude. ¿Por qué no le pedís a tu papá? ¿Dónde está, papá? A ti no está. Bueno, le preguntás. ¿Cuándo viene? ¿Dónde estuvo? Pregúntale. Bueno, basta. No me querés más. ¡Basta! ¿Qué tal, dibujito? Sí, así. Sí. ¡Haz caerá! ¡Ay, no me sale! Yo te voy a ayudar. ¡Ay, no me sale! ¿Laurita? Está en su pieza. ¿Qué? ¿Ustedes ya comieron? Sí. ¿Y temprano? ¿No querés comer un poquito más conmigo? No. Bueno. Llamé a la mueblería hoy. ¿Ah, sí? Ajá. No contestó nadie. ¿A qué hora? Tu empleada tampoco estaba. Sí, no. Ya sé lo que debe haber pasado. Yo estuve trabajando mucho tiempo en el depósito. Era un desastre, acomodando cosas. Te iba a avisar. Después se me pasó. Raro que la chica no te haya atendido. Seguramente ella también está ocupado, gente, hasta última hora. ¿Qué tal, Lourita? ¿Cómo le fue? Tenía natación hoy, ¿no? En natación... Ajá. Fue bien. Mañana. Si vos querés, vamos juntos a buscarla. Después de los tres vamos a comer algo por ahí. ¿Te parece? Bueno. No. Qué bacana. Mañana no. Voy a estar ocupado hasta última hora. Tal vez pasado. Sigo comiendo después. Le voy a dar un beso a Lourita porque si se queda dormida, después se enoja. Mi último sueldo. Ya vas a encontrar otro trabajo. ¿Estás buscando algo? Por ahora no. Bueno. Acordate que podés contar conmigo, yo te ayudo para lo que quieras. Gracias. Ya te lo dije mil veces. ¡Qué bien viene un cafecito! Ay, Dios. Qué frío. ¿Y Raúl? No sé. Llega tarde. La mueblería no está. Me parece que está con otra. ¿Estás segura? Dale, te debe parecer. Me parece que sí. Y no sería la primera vez, ¿eh? Él cada tanto tiene algo. ¿Pero qué pensás hacer? No sé. ¿Te querés separar? No. No, no me quiero separar. ¿Cómo me voy a separar, Rosa? ¿Cómo me voy a separar? Tengo una hija tarada. Estoy menopáusica. Mi marido me engaña y vos querés que me separe. No está bien, no dije nada. No me voy a separar porque no me quiero separar. ¿Entendés? ¿Y él? ¿Él? Sí, él. No sé. Mira qué bueno que sería que él se quisiera separar. Y yo me quedara para siempre con Laurita. Las dos solitas. Las dos taradas. Yo tengo que hacer algo por esta nena. Porque un día nosotros nos vamos a morir. No vamos a estar más. ¿Y qué va a pasar con la nena? Yo tengo que hacer algo. Si estás mirando este programa nerviosa, es porque no tenés el lavarropas que querés. Vení a Megatone y encontrá la mayor variedad de lavarropas DREAN. ¿Vos estás segura que ya puedo sacarla? ¿Sí? Sí. Hay que ver si está. Vamos a comprobarlo. Uf. ¡Papá! Espera, espera, espera. Con este otro. ¡Ay, que me quemo! A ver. ¡Qué buen aspecto tiene esto! ¿La pruebo ahora o la pruebo después? ¡No, papá! No, después. ¡No! ¡Papá, ahora! Está bien, está bien ahora. ¿Está cuidado? ¡Ay! A ver, ¿cómo está esto? ¡Qué cosa más rica! ¡Qué bien te salieron! Mamá, le gustó. ¿Le gustó? Sí. Me alegro, Laura. Buenísimo. Buen día. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, pero... Tené cuidado porque está la nena, ¿sabes? ¿Tu hija? Sí. Eh, Laurien. Ella es Nancy, ¿sabes? ¿Qué tal? Trabaja acá conmigo. Ah, ¿qué tal? ¿Sabes dibujar fuentes? ¿De agua? Sin agua. ¿Vos sabés? Sé dibujar monedas. Ah. ¿Me querés enseñar a dibujar fuentes? Ay, tené cuidado con ese cuchillo, Laurita, ¿eh? Que te podés cortar. ¿Y? ¿Cómo se portó Laurita hoy en el trabajo? Mirá, estuvo dibujando. Después se aburrió un poco, quería salir. Bueno, ¿viste la parte del porter? ¿Del diario? Sí. No. ¿Dónde está? Pero, nena, justo esta parte del diario tenías que agarrar. Bueno, bueno, bueno. Lo encontró y lo usó. Pero bueno, ¿qué? Es el diario de hoy. Sabés que la parte de deporte es el único que me interesa, caramba. Encima que está preparando la ensalada. Encima que está preparando la ensalada. Está bien, Laurita. Tranquila. No pasa nada. Sí, no. Disculpame, Laura, pero... Mañana no puedo llevar a Laura, ¿eh? Son dos días que te pedí. Tengo que ir al médico. Llévala con vos. ¿Qué? ¿Me tirás el paquete a mí? Oh, Juana, por favor, no empieces. Pero para vos es muy fácil. Estás todo el día afuera, venís, le das un beso y de la idiota me tengo que ocupar yo. ¿Para qué la sacaste del colegio? O sea que para vos era mejor que fuera a ese colegio. ¿Eso era mejor para vos? Son chicos como ella. No son chicos como ella. No son chicos como ella, ¿entendiste? No son chicos como ella. No son chicos como ella. ¿Vas al colegio? No voy al colegio. Yo trabajo con papá. ¿En la mueblería? Sí, en la mueblería. ¿Sabes dibujar aguas? ¿Vos sabés? Más o menos. ¿En la mueblería dibujás? Y otras cosas más. ¿Qué cosas? No te puedo contar. Por favor, dejame. Ay, sí. Esta es la camisa esta, me encanta. Sabes que me encanta esta camisa. No me encanta que me lo creo. No me lo creo. Mamá. Es muy tarde, Laurita. Te pido, por favor, anda a acostarte. Mamá. ¿Mamá y papá? ¿Va a venir? Va a venir. Anda a acostarte. ¿Y dónde está papá? Papá está en el trabajo y vos ahora tenés que estar durmiendo. No está en el trabajo, es de noche, no está en el trabajo. Bueno, no sé dónde está, te vas a dormir. Chao, Lauri. Yo sé dónde está. ¿Qué? Yo sé dónde está. ¿Vos sabés dónde está? ¿Y dónde está? Vení. Vení con mamá. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés dónde está? ¿Dónde está papi? ¿Está bien? ¿Vos sabés dónde está? Sí. ¿En serio? Venlo, me hablaría, pero no te puedo decir. ¿Por qué? No me podés decir. ¿Por qué no? Ella me dijo que no te puedo decir. ¿Ella? Sí. ¿Ella quién? Ella. ¿Te dijo que no se lo digas a mamá? ¿Y qué más te dijo? Que soy muy linda. Claro. Que sos muy linda. Sí. ¿Y ella estaba en la mueblería? ¿Con papá? ¿Y qué hacían? Te daban muchos besitos. Sí. 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 Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Yo no puedo dejar de pensar todo el tiempo en la vida, en la salud de Laura. ¿Qué pasa con Laura? ¿Está mal? No, está bien. Pero no nos podemos hacer malos, distraídos. Ella no se puede arreglar sola. Laura, ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Ay, Juan, no por Dios. Falta para eso. Bueno, no se sabe si falta o no. Yo estoy muy preocupada. Pensaba cómo va a ser en el futuro, cómo podemos protegerla. Es un tema con la nena así, ¿entendés? Tenemos que asegurar que ella tenga un lugar. Yo pensaba por ahí sacar un seguro de vida para que no esté desamparada. Digo, o que vos saques un seguro de vida. ¿Te parece un seguro? ¿A vos qué te dejaría más tranquilo, Raúl? Sí, no, en un sentido, tenés razón. Abreguá. Abreguá vos, entonces. Ah, ¿vos querés que yo me ocupe? Sí. Bueno, sí. Voy a... Me voy a hacer un espacio y me voy a ocupar, entonces. Me va a dejar mejor. Bueno. El tipo de las bibliotecas llamó mil veces. Quiere preguntar cuándo llegan. Pero qué hincha pelota. Ya le dije que está depurado de fábrica. Y bueno, va a volver a llamar. ¿Te sirvo? Sí, dale. Bueno, esto está... Gracias. ¿Y Laurita? Bien. Mi mujer está preocupada. Se hace muchos problemas pensando que algún día Laurita puede quedar sola. Y sí. Quiere que saque un seguro de vida. Dice que si nos pasa algo a ella o a mí, por lo menos la chica va a tener para pagar una clínica o algo así. También puede pasar que Juana me quiera matar. Bueno, entonces tengo que aprovechar. ¿Cómo? Y voy a tener que aprovechar antes de que te mate. A las tías le gustan. La uní. La saca más fea porque voy a engordar. Excelente. ¿Sí? ¿Para mí? Sí. ¿Habrá? Ay, gracias. Sos muy buena cocinera. Para después. Sí, sí. La tengo acá. ¿Cómo va? Todo igual. ¿Qué pasa, Juanín? Raúl anda con la empleada. La nena lo vio besándose. ¿La nena? La nena lo vio besándose. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Y vamos a ver? No sé. ¿Pensaste algo? Y algo pensé. Sí. Sí. Una semana aproximadamente se lo enviamos con el frete. Bien. Muy amable, gracias. No, al contrario. Gracias a usted. Encantado, señora. Bueno, hasta cualquier momento los esperamos, ¿eh? Ah, y otro más. Qué bueno. Está andando muy bien esa línea. O vos me traés suerte. Una de dos. Yo creo que es eso. ¿Vos decís? Sí. Vení. ¿Qué? ¿A dónde me llevas? Quiero mostrarte algo. Que me acabo de enterar. Vení. Ah, sí. 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 Y bueno, fue así. Las cosas se dieron de esa manera. ¿Laurita sabe? No. No, ¿cómo vas a ver? Yo, lo que te puedo jurar, Juana, es que ni ella ni yo lo buscaba. Quiero que te vayas ya ahora. 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 Quiero que te vayas. Ya. Que te vayas ya. 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 Te vas. Te vas. A mí me parece que tendríamos que hablar con Laurita primero. Porque para ella van a cambiar muchas cosas. Sí, claro que van a cambiar muchas cosas. Le va a encantar tener un hermanito. Espero que esta vez te salga más o menos normal, no un tarado deficiente. Por favor, no digas eso. A mí no me vas a decir cómo tengo que hablar de mi hija. ¿Me podés decir a qué hora vuelve? Sí, te puedo decir a las siete. La trae Rosa a las siete. ¿Se lo vas a decir hoy? No sé. ¿Qué te parece a vos? ¿A mí? ¿Por qué no se lo preguntas a la puta esa? ¿Esa mujer? ¿Cómo se llama esa? Juana, por favor. ¿Cómo se llama, por favor? ¿Cómo se llama? Nancy se llama. Ah, Nancy, tu empleada, Nancy. ¿Por qué le decís, Nancy? ¿Me podés decir cuándo se lo digo a mi hija tarada? ¡Andate! ¡Andate, hijo de puta! ¡Andate! ¡Andate de acá! ¡Andate de acá! ¡Andate! ¡Andate que te voy a matar! ¡Andate! ¡Andate! ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá y papá? Se fue a trabajar. ¿Querés jugar? No. Dale, mamá. Ahora no puedo. Vos andá allá y dibujá. ¿Eh? Anda. ¿Así estás mejor? ¿Qué? Lauri. Anda allá. Que yo después voy a ir. ¿Dónde estás vos? ¿Vamos a ir a la pileta? ¡Ay! A la pileta vamos a ir mañana. Vamos a la pileta. Mañana. Mañana vamos a ir. No. ¿No querés jugar? Ahora no. ¿Cómo no? ¡Me aburro, Sino! ¡Me aburro! ¡Quiero jugar! ¿No querés jugar conmigo? ¡Mamá! No, 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 no me aburro. Está bien. ¿Vos querés jugar? Sí. 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 Vamos a jugar. Sí. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Lauri. Vamos a preparar un rico postrecito. Laurita va a preparar un rico postrecito. ¿Un postrecito? ¿Querés? ¿Querés? Sí. Quiero. ¿Y vos le hiciste un postrecito a papá? ¿Mamá no te ayudó ni un poquito? No. ¿Y vos sabías todo? ¿Qué cosas poner? ¿Cómo hacerlo? Yo solita. Yo solita puse todo. ¿Mamá no te ayudó? Ella preparó las cosas y yo hago así y así. ¿Y qué preparó, mami? Todo. Todos. Vuelvo para ur, ur, ñar. Bueno, ahora, mami, se va. ¿Sí? ¿A dónde te vas? Voy a lo de la tía Rosa a llevarle unos papeles y después vuelvo. ¿Eh? Bueno, entonces ahora le vamos a avisar a papi para que venga prontito para avisarle que vos le estás preparando el postre para él. Sí. Muy bien. ¿El postre para quién es? Para papá. Para papá. ¿Y Laurita? No. Laurita no. El postre no es para nosotras. No. El postre es para... Papá. ¿Y a mamá y a Laurita le caen? Muy, muy mal. Muy bien. Muy, muy mal. Le voy a decir a papi que venga prontito. Nancy, por favor, con Raúl. Sí, que venga prontito. Así se come el postre que le regaló Laurita. ¿Estás contenta? Sí. Yo no lo probé porque si no me cae muy, muy mal. ¿Y vos no le pusiste nada más? ¿Azúcar? No. ¿Mamá puso todo? Sí. Todo. Yo no pongo nada en el postrecito porque si no sale mal. Él me había dicho lo del seguro. Estábamos bien. Él estaba contento. Cuando me contó lo del seguro, se reía. Me dijo, en broma, que a lo mejor la esposa lo quería matar. Si hasta nos reímos de eso, ¿me acuerdo? Usted declaró que estaba segura que la esposa lo había matado. ¿Por qué dijo eso? Porque él estaba bien. Porque no se podía morir así como así. Como ella le dijo a todo el mundo. Si hasta se había hecho análisis. Él estaba bien. Después ella le hizo firmar ese seguro. Qué hija de puta. Laurita, no lo prueba porque... Me cae muy, muy mal. Muy bien. Hola, Raúl. ¿Cómo te va? Bueno, no sé si te parece que vengas hoy un poquito más temprano. Así charlamos lo que tenemos que charlar con Laurita. Bien. ¡Uh! Bueno, papito entonces va a venir temprano a comer el postrecito que le preparó Laurita. ¡Mmm! A ver. Qué rico, ¿eh? Yo no sé por qué lo maté. Él nos dejaba mucho tiempo solas. Y no es bueno dejar a la gente sola porque se le ocurren cosas. Y a mí se me ocurrió prepararle un postrecito. Lo que me da pena es dejar a Laurita sola porque a mí me parece que ella va a sufrir. Porque usted cree que con la vida que yo llevé me va a asustar la cárcel. Hasta puede ser un alivio para mí. Tanto tiempo ahogándome, tantos años callándome. Fui tu madre y tu mujer. Fui tu esclava y tu querer. Fui tu esclava de barrer. Y ahora no dejan de sangrar tanta sed. Tanto tiempo ahogándome. Tanto tiempo... Te quedo mucho, mamá. Yo también te quiero mucho, mi vida. Pásame con la abuelita. Mamá, no dejes que se le acerque, de verdad. Y no le diga a nadie que se viene para acá. Ahora, cuando cobremos lo de don Carlos, la plata es para el chip. ¿Rafa te dijo que te iba a dar la plata? No. Pero me tiene que dar. ¿Cuánto hace que no me da? ¡Era mi plata! ¡Vos tenías que darme! ¡Dame mi plata! ¡Bajá el tonito! ¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones a vos? Yo no tengo que dar nada a vos. ¡Y menos a un pendejo que no es mío! No la dejas salir, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. No, Margar. Ah, ahora vengo, Miguel. Por favor, no. No, no, no. No me metas en el llamado. Te lo pido, por favor. 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 Voy y vengo. Ya lo escuchaste. No, va a volver. Miguel no se va a dar cuenta. Voy y vengo. Por favor, no puedo. Margar. Por favor, Miguel. Te doy lo que quieras. Margar, no puedo. Ándate a la mierda. ¿Qué te pasa por qué tenés esa cara? Desalunaste vinagre, mamá. Ay, ay, ay. ¿Puedo ir a hablar por teléfono para llamar al Mati? Anda, anda para adentro. Yo te voy a enseñar, hija de puta, a ser una señora. Yo te voy a enseñar. ¿Qué es esto? La verdad que ni idea, patrón. Es sangre esto, ¿eh? Y es que la sangre es así, vio. No sale fácil. ¿De qué? ¿De qué? Ven, hija de puta. No, me querés cagar el laburo a mí. ¿Qué? Lo mirá. Vení para acá, me ganó la mierda. Ya pará, Rafa. Ahora vaya a ver, hija de puta. Mirame. Mirame, mirame. Ay, Dios mío. ¡Para! 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 Mirá, hija de puta, puta. Es un hijo de puta, lo voy a matar. A ver, te tomo la palabra. No jodas con eso. Mirame. ¿A vos te parece que estoy jodiendo? Me parece que él está fajando demasiado. La amarga es mía. Hago lo que quiero. Mirá. Mirá, Miguel, este mijito Matías. ¿Qué tal? No es mi hijo. Que venga el padre y se lo lleve. A mí que me haga lo que quiera, que me reviente, que me haga lo que quiera, que me lo aguanto. Pero con mi hijo que no se meta. ¿Te quedó claro? Que era muy chato.